Y de repente te viene Tony Moore. Fuerte aplauso para Tony Moore. ¡Toni! ¡Toni! Mira, Tony. Es que hace un frío ahí dentro. Que vienes de un refrigerador, ¿no? Claro, un frío de ahí, de la hostia, y al salir aquí con el calor humano, el vao, que ahí vís. Una pregunta, ¿y esta peste amalvoro que estoy aquí como intuyendo? La máquina que tenéis dentro, que es una mierda. La máquina de humo. ¿Qué pasa, eh, peña? Cada vez que vienes a programa... Tío, ¿qué vienes? ¿Me fumas en este nariz? Estas cosas que no se pueden hacer. Pues ya me ven en tu camerino y no lo viste. Claro, porque va a la cosa mal que me sale la polla. A mí, tú ya lo sabes. Y la gente que me conoce lo sabe. A mí me suda la polla. Siempre. Y me encanta. ¿Eh? De ahí no lo se ve, pero empieza a ver ya un cerquillo aquí. ¿Eh? Yo te estaba mojando y le digo, hostia. Voy a hacer una secta de... Bueno, os invito a todos, si queréis, el suda pollismo. No sé cómo se hace. No se hace una web ni nada, pero bueno, tengo una libreta, un boli. Quien quiera, oye, que yo quiero ser... Pues nos apunto y nos subamos las pollas y venga. Primer mandamiento y único. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Déjalo para pasar mañana. Así vienen dos días para tomarte la polla. Bueno. Solo voy a decir un pequeño homenaje a la Frozen. La Frozen, la tía esa de la que tiene el chocho de la guaya, ¿no? Y yo lo trago 55 veces a la película Frozen de una niña que tiene 3 años y entra en bucle, ¿no? Y acaba Frozen y digo, la sirenita, Frozen. Y yo, joder. El rey león, Frozen, venga, Frozen, ¿no? No, me sé todas las canciones de la película Frozen de memoria. Y yo he llegado a la conclusión de que eso en realidad es la banda sonora de un matrimonio que lleva años y años casado. ¿Entiendes? Años y años. Y el tío, hoy follamos. La tía, por primera vez en año. Luego follando, venga, que me corro, que me corro. Suéltalo, suéltalo. La cara no, ¿eh? Y lo más patético, me voy a cagar. Ando muñeco de nieve. ¿Entiendes? Yo no sé si aquí la gente tiene un pollo incendio apagado. Sí. A mí me suda la polla. Esta aplicación es el lobo. Mira, hay gente que va a... Y tiene una cosa muy bonita, que es el radar, ¿vale? Entonces yo ahora cierro el radar. Mira, ¿ves? Ah, ¿qué te diré? Ah, pues mira, 80 metros. Mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos rojos. ¿Se ve? Ocho puntos rojos. Vamos, 80 metros. O sea, que hay ocho personas. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas para no ser movimientos. Dios mío, que estoy operativa. No sé, la más cerca, mira. Escucho aquí. Mira. Vamos a pillar alguna. Mira. Miriam. 34. Miriam, 34. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí. Miriam. Sé que quieres follar. Miriam. Miriam. Es esa. La ha localizado. Y ha levantado la mano la hijaputa, la tira de AGS. Es ella, es ella. Es ella. Es ella. Es ella. Miriam. Esto no folla. Bueno, yo lo creo. Miriam. Sé que quieres follar. No, 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 no.